Buenas a todos y a todas y bienvenidos a OBM World. El día 29 de septiembre salió la plataforma de FIFA 18 para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC y para Nintendo Switch. Pero no qué pasó con la versión de Nintendo Switch, que muchos se quedaron sin ella el día 29 de septiembre. Uno de ellos fui yo. Entonces qué pasa, que hoy lo he recibido para Nintendo Switch y aquí está la caja, la caja normal de toda la vida de las de Nintendo Switch y sorpresa, no sólo lleva el cartucho, aunque aquí no se ve ahora, sino que lleva un panfleto, un trozo de papel con el EA Sports FIFA Ultimate Team. Lo han puesto de relleno, pero bueno, por lo menos normalmente en las carácterlas de Nintendo Switch nunca ponen nada más que el cartucho. Así que bueno, vamos a ver lo que es el menú. El menú, a ver lo que incluye, pues aquí tenemos el inicio, partido rápido, juegos de habilidad, últimas de team. Esto está en todos los FIFA de todas plataformas, pruebas de habilidad. Aquí te deja cambiar el modo carrera y prueba los juegos de habilidad. Luego en jugar, pues va a salir partido rápido, nueva carrera. Y bueno, en partido rápido puedes cambiar también jugadores en forma y equipos en forma. Luego nueva carrera, puedes poner también cargar carrera, el último atletismo otra vez, no sé por qué repiten aquí en el menú las cosas. Nuevo torneo, torneo personalizado y cargar torneo, juegos de habilidad, campo de entrenamiento, elegir jugador, elegir portero, me estoy durmiendo, madre mía. Copa internacional femenina y vuelven a incluir que puedes jugar con chicas. Bueno, está bastante bien, pero solo en, pues eso, en copas internacionales. Luego tenemos el online, pues iniciar sesión, ahora mismo no estoy conectado a internet, ni por jugar, vía wifi, ni por nada. Entonces, bueno, temporadas locales, temporada actual, sala de trofeo, partido de copa, más. Y en personalizar lo de siempre, ajustes y controles, perfil, ajustes online, editar equipos, crea jugador. Aquí también puedes editar jugador y puedes borrar jugador. Y en EA Sports Track son las canciones que tiene el juego, yo las he deshabilitado. Vamos, incluye un montón de buenas canciones, de buenos temas en general, y puedes seleccionar como siempre los que quieras, o quitarlos, o quitar todos, como estoy yo. Bueno, vamos a probar un partido rápido, a ver cómo es el juego. Aquí te explican cómo jugar. Juega con un amigo, sepa al mando, tal, fin, pan. Vale. Ok. Pues nada, vamos a ponernos clásico, tal cual. Vamos a ver. Fail Valencia. Pues no sé, podemos elegir Valencia. Vamos a... Ah, mira, puedes poner Irán de Francia, Irán de Holanda. No, vamos a buscar un internacional. A ver. ¿Dónde se buscará esto? Irán de Francia, Irán de Holanda. Ah, internacional, vale. Masculino. Vale. Y vamos a elegir España. Vamos a elegir España, por ejemplo. Bien, 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 bien. Vale. Contra... Vamos a buscar, a ver. Eh... ¿Contra Alemania? Pues contra Alemania mismo. A ver. Bueno, aquí salen los jugadores. Gráficamente no está mal. El de Alemania mide tres cabezas más que el de España. Pero bueno, está bien. Ah, y antes de jugar el partido vamos a ir a los ajustes de juego y vamos a mirar algunas cosillas. Vamos a cambiar el tiempo para no hacerlo muy largo el partido. Vamos a jugar cuatro minutos. Dificultad... Bueno, aficionado, a ver qué sale. Estadio Santiago Bernado, por ejemplo. Estadio en otoño. ¿De día? Pues sí, de día. Despejado, modelo de campo... Ah, se puede elegir varias cosas. Puede... ¿Cuántas cosas no hay? Perfecto. Digaste el campo... ¡Ah! Vale, sí. Vamos a poner aleatorio, que se va a ir gastando campo, ¿no? O... Esto la verdad es que no sé si... Bueno, vamos a poner intenso, a ver qué pasa. Ah, velocidad del juego. Esto es muy importante. Aquí, como en casi todos los FIFA, bueno, es decir, en todos puedes cambiar la velocidad del juego, la rapidez con que se mueven los jugadores y todo eso. Entonces, tenemos lo típico lenta, normal y rápido. Vamos a poner... He visto vídeos y la verdad es que lo voy a poner lento, para ver qué pasa, porque normal, para mí creo que va demasiado rápido el juego. Entonces, a ver si es lento, por lo menos. El balón por defecto y así está bien. Vale, vamos a ir con ZR aquí. A la cámara vamos a dejarla por defecto. Bien, así mismo. Visual, barra de estado, indicador, nombre del jugador... Vale, barra de estado, luego mostrar tiempo marcador sí. El RAM nunca me ha gustado, así que la vamos a desactivar. Igual son manías mías, pero no me gusta. Tensión de la portería por defecto y forma de la portería por defecto. Vale. Lesiones sí, fuera de juego sí, tarjeta sí, mano... Vamos a poner, la vamos a activar, salvo penaltis, que está bastante bien. El audio se puede poner en español, en comentarios, en árabe, en portugués de Brasil, en holandés, en inglés, en francés... Madre mía, en alemán, en italiano, en japonés, español de México, en polaco, en rusa también se pone en los comentarios, pues en español. Bueno, la verdad es que no me esperaba que hubiese tantos comentarios para poner. Desde la banda activado y de moda red activado, muy bien. Comentarios al máximo, tal, efectos públicos, momento de la música... Bueno, vamos a dejarlo... Bueno, vamos a desactivar la música por si acaso, por el tema de copyright y todo eso. Vale. Y esto, tal cual, tarjeta de juego, tal cual, y ya está, así está bien. Continúa. Vale. Luego dirección de equipo lo voy a dejar por defecto y... Ah, personalidad control, esto es muy importante, a ver. A ver, el trainer es... El trainer es ver si es lo que se ve en los jugadores, que es como una especie de flechita, algo así que te indica dónde... Cuando vas a disparar y eso siempre está ahí, no me gusta absolutamente nada, o sea, te voy a desactivar. Todo lo demás lo voy a dejar por defecto. Y aquí, importante, vamos a cambiar algunas cosas que estarán puestas, que no me gustarán nada. A ver, pase algo por defecto bien, pase alto, tiro... Mira, el tiro lo voy a cambiar por el pase alto, este por este, vale. Entonces pase alto va a ser el A, y el tiro lía, perfecto, así me gusta más. Y luego, control de ritmo, desmarque, modificador... Yo lo quiero cambiar por ZL... A ver... ZL, ¿dónde está? A ver, control de ritmo por desmarque, bien, vale. Vale, así mejor. Despinta, ZR, muy bien, vale. Y en defensa... Contra de agresiva vamos a cambiar por... Por la... A ver, la normal... Vale. Vamos a cambiar esta por esta. La entrada, empujarla ahí... Y en la... De agresiva. Vale, perfecto. Me gusta. Lo voy a hacer así. Cancelarlo, vale, ya está. Ok. Me gusta así, vale. Pues bien, atrás... Y lo vamos a por ahí mismo. Muy bien. Y vamos a por el partido, a ver qué sale, qué pasa, y qué tenemos ahí. Vale, estos son los típicos minijuegos que hay, que puedes hacer... Mueñez ahí, pues nada... Pasando por cosas y... Vale, pasamos. Vale. Bienvenido en este partido que enfrenta... ¡Manolo Lama! ...a los de las selecciones punteras del Panorama Internacional. Con ustedes y junto a mí, Paco González. Yo, Panorama, espero disfrutar... ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo con la Copa de Rusia en 2018! ¡Qué ha liado, Manolo! Están saliendo de los jugadores, a ver. Lo bueno, gráficamente no podemos comparar este juego con las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Obviamente, ni menos con la versión de PC. Pero bueno, parece que en principio está bastante bien. No tiene Frost Vibe, obviamente. ¡Ay, claro, que me quita la música, no se oye! No se oye los himnos. Bueno, pues... Pues no sé, los himnos... ¡Qué cabeza! ¡Hostil! ¡Madre mía! Bueno, a ver, los cadetores están bien hechos. Hostia, pero el hostil da bastante bien hechos. Bueno... Esos himnos que no suenan... ¡Qué triste! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonitos los himnos! ¡Qué sonaron! ¡Sí! ¡Cuidado esto! ¡Alemania, mira cómo me tiemblan las piernas! ¡Paco! El comentario está bastante bien, la verdad. Una cosa que mola mucho, que el césped, cuando estás cerca, pues se ve como... como más real, ¿no? O sea, el suelo, estáis viendo que hay trocitos que sí que pone el césped que sube para arriba. O sea, ya lo había visto yo en vídeos y es bastante duro. Yo creo que todos quieren demostrar lo que valen. Las animaciones, bueno... Suficiente... No... No se ve muy bien. La verdad es que se ve bien, eh. Un board dock se ve bastante bien. Vamos a pasar todo esto. Vamos a por ellos. Bueno, está en velocidad... Bueno, en velocidad lenta, eh. O sea, que... Por si veis que es muy corre calles, que de momento yo no lo estoy viendo, que sea muy corre calles. La verdad es que está bien. Lo voy a intentar quitar. Pues no puedo. Vamos, no me entero mucho. ¡Cuidadito, cuidadito! Que viene Macopito. No cojo la pelotita. No la cojo. No la cojo. ¡Dámela! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Ya llevamos seis minutos de partido. ¡Vamos España! ¡Vamos! Bueno, a ver. Las sensaciones primeras son buenas. O sea, a ver. En velocidad lenta, la verdad es que... No lo veo muy corre calles. A ver. Los jugadores corren. Obviamente se le vas a ver correr. Pero bueno. Está bien. La velocidad es muy chula. Vamos a ver. ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Oh! ¡Oh! Se va solito, se va solito el solo. Venga, venga, venga. ¡Koke! ¡Hazla, Koke! ¡Klali a Koke! ¡Ah, me la han quitado! ¡Dios! ¡Vale! ¡Qué bueno! A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Koke! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Que quiero! Venga, voy a hacer un... Venga, voy a hacer un... ...escalto ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Tupeli! Venga, bueno. A ver si aprendo a defender un poco, porque antes me han metido un gol. Muy absurdo. A ver. Es que quitarla es más complicado, eh. ¡Oh, dios! Casi lo mato. Y no pitan nada. ¡Oh! Madre mía. Eh, pues en velocidad lenta mola, eh. En serio, está guay. ¡Toma! ¡Qué robo! Bien, 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 bien. ¡Ule Julio! ¿Qué le he pasado en el cuello? ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué le he pasado a Diego Costa en el cuello? ¿Qué le ha pasado? Parecía el de Tomb Raider. Digo, la de Tomb Raider. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! La máquina lo flipa del pueblo. Gracias. Por lo menos me regalan el balón. ¡Uh! ¡Qué pase más malo, Iniesta! Iniesta de mi vida. A ver. Venga, venga, venga. A ver si conseguimos meter... ¡Oh! ¡Pero qué tontería que pase! ¡Oh, mira! Muy buena. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. O sea... ¿Para quién pasarse? ¡Sí! ¡Bien! ¡Uh! ¿Eso nos falta? Madre mía. ¡Oh, oh, oh! Mira, mira. ¡Pase, mira! ¡Pase! ¡Ahí va! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Ah, qué lástima! ¡Qué hay que empatar! ¡Hay que empatar! ¡Hay que empatar! ¡Se puede remontar el partido! ¡Hay tiempo, señores! ¡Oh, qué robo! ¡Un pasecito! ¡Un pasecito! ¡Un pasecito! ¡Vale! 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 Ve, vale, vale, vale. ¡Vale, vale! La tirada fuera. Vale, vale. Venga, venga, ¿se puede remontar esto, se puede? ¡He, he, he! ¡Bua! Es que el juego está guapo. A ver, la jugabilidad no es igual que la de FIFA 18 y el de PC, obviamente, o la de Mo... ¡Oh, cuidadito! ¡Se lía! ¡Uff! Paradón, macho. Pero está bien. Yo diría que es como un FIFA 15, más o menos. De lo cual, tampoco está mal. FIFA 15, FIFA 18. ¡Oh, chupale! ¡Oh, Dieguito de mi vida! Está bailando. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello. ¡Oh, qué mierda! ¡Buah, qué churro! A ver, por lo que estoy viendo, no es muy difícil meter gol. O sea, gol o... no sé, o la máquina es un poco lerda en portero. Bueno, a ver, tampoco parece, pero no ha costado mucho. También es que tengo todas las ayudas activadas. ¡Estoy chutándome! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperate! 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 ¿Qué me estás contando? ¡Le da por error al disparo! ¡Y casi me he tomado, chaval! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Dios santo! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? ¿Qué pasa en este juego? ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando, macho? ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Una manita alemania! ¡Una manita! ¡Y yo qué me lo creo! ¡Busquets! ¡Ostras! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Más troleado! O sea, trolling, trolling de rolling. ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Aca! ¡Toma, pasecito! ¡Toma, pasecito! ¡Venga, venga! ¡No hay nadie, tío! ¡No hay nadie! ¡Subir, hombre! ¡Venga, esquina, esquina! ¡Banda, banda, banda! ¡Oh! ¡Pasecito! ¡Pasecito! ¡Un centrito! ¡Un alguito! ¡Me joda! ¡Ah! ¡Ya está el primer tiempo! ¡Claro! ¡Qué costoso de 4 minutos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Estos partidos internacionales siempre son entretenidos! ¡Que permiten confrontar maneras distintas de ver el fútbol! ¡Repeticiones! ¡Sin música! Bueno, lo puedo poner yo en música de cuando, ahora, en la edición, si queréis. ¡Uh! ¡Ahí ha habido un parado del deportero alemán! ¡Y el gol de Diego! ¡Diego! 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 ¡Gosta! ¡Y este deporte! En vez de brocarla, la tira así, en plan, no puedo conmigo ya. Vamos a pasar esto. A ver, gol es 1-1. Yo he tirado tres veces, la máquina una vez. Y el porcentaje de posesión está bastante difícil. Bueno, vamos a ver. La segunda parte... Por ellos. ¡Vamos para dentro! Pasa, 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 pasa. ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Presiona, presiona, presiona el portero! Vale. Muy bien, muy bien. Pero eso me está gustando. Me está gustando. Está bien, está bien. No sé. I like it, I like it. Está mal. Eh... En serio, en velocidad lenta... A ver, no lo he jugado en velocidad normal, eh. Es el primer partido que hago, la verdad, es con este juego. Pero en velocidad lenta me está gustando mucho porque... Ni de coña es un corre calles esto. ¡Oh! 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 Se ha hecho un pase-chut. Un centro-chut. Una cosa rara. La intervención del portero marrón ha sido decisiva. Sí, 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 sí. Le venían las manos. A ver. A ver. Peligrosa. Si está a cinco kilómetros del área, macho. ¡Oh! Rivalu. Venga, vamos a probar un chute lejano. ¡Ah! Buena portero ahí. Buena, buena. ¡Hombre, hay que probar a los porteros de lejos también! A ver si tienen carencias o algo. ¡Oh! Tengo control. La pelota no parece que sea muy imantada. ¡Oh! O sea, está bien. Es decir, la sensación de que no tienen imán como en otros FIFA, obviamente. Como el... ¡Oh! ¡Pero me has dejado pasar, hijo mío! Pero sí que es verdad que en la versión de PC sí que parece que la pelota es más viril. O sea, es aún... Tiene más virilla. O sea... No sé. Pero está bien. ¡Oh! 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 Venga, hay que ganar esto como sea. Hay que ganar esto. Vamos a enseñar. Pásame la. Pásame la. Equivócate. Pásame la. ¡Oh! ¡Vamos! Pero vamos a ver. Régate a sí mismo, chaval. ¿Dónde vas? ¡Uff! He caído más tu... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esta de mi vida! ¿Qué pasa? Aquí no está CR7. ¿Por qué? Porque es la selección española. ¡No está el bicho! ¡No está el bicho! ¡No está el bicho! ¡Buah! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se nos salga la puerta! ¡Oye Antonio! ¡Susión! ¡Sí! ¡Ahí sale el recambio! ¡Para dar aire fresco a su equipo! ¡Vamos a ver qué tal le sale! ¡Dónde pasa el agua encima! ¡A ver! ¡Eh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Gimich! ¡Oh! ¡Gimich! ¡Oh! ¡Eso falta! ¡Pues! ¡Pero vamos a ver! ¿Aquí no pitan nada? ¿O qué pasa? No pitan ni para una ni para otro. ¡Oh! ¡No! ¡Jugada estudiada! ¿Eso no es fuera de juego? ¿En mi casa o en la tuya? ¡No! 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 ¡Qué parada! ¡Venga ya tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puede ser! ¡Muller! ¡Lalías! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Manconada total! ¡Pero aún se puede remontar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡Eh! ¡Tranquilo chaval! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Yo sí! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Eh! Tranquilidad! ¡Que ahora se vienen arriba estos! ¡Se ven arriba con ese gol, señores! ¡Pfff! ¡Pero a nosotros también! ¡Oh! ¡Qué triste! España perdiendo contra Alemania. Es que parece. Parece que esto nos reabre. ¿Por qué entra al aire? O sea... ¡Venga, venga! Que cuesta la vida llegar. Cuesta la vida, señora. ¡No! ¡Qué robo más tonto! ¡Como este! ¡No me deja! ¡Eh! ¡No me deja en serio! ¡Está agotando! ¡Mario Gómez! ¡No me deja en serio! ¡Mario Gómez! ¡Tío! ¡No sé yo! ¡Yo no los invento! ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay que remontar! ¡Que yo no he hecho cambio! ¡No he hecho cambio! ¡No he hecho ningún cambio! ¡Se va a acabar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mancoradas, no! ¡Mancoradas, no! ¡Pero entrale, hombre! ¡Entrale, tío! ¡Entrale! ¡Uuuuuuu! ¡Uuuuuuu! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Posesión para Ozil! El Ozil, el hombre visto. Bueno, en la versión de... ¡Ah, no! ¿A quién pasas? ¡Polo mío! ¡No, no, no, no! ¿Ya? ¡Oh, macho! No está mal. Bueno, es que como puesto 4 minutos se ha pasado a volar. Pero bueno, está detenido. Primera sensación es... En velocidad lenta, repito, no lo he probado en velocidad normal. Está bastante bien. No os corre calles ni ir lejos. Obviamente va más lento. No sé qué les pasa en los cuyos a los jugadores, pero bueno... Y... A ver, cosas positivas. Me ha gustado, la jugadoría está bien. No es la del FF18PC, Game of One, que viene de más atrás. O sea, viene digamos de un FF15, un FF16 con un Subaru, más o menos. Pero está bien. La física del balón está bien. En velocidad lenta está muy bien. Los gráficos... No utiliza Frostbite, pero bueno... 60 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, y 1080. Y bueno... Cosas que no me han gustado en los gráficos. No sé qué le pasa a veces en los cuellos a los jugadores. Habéis visto a Diego Constantes, que parecía la de Tomb Raider en la portada de lo que va a ser la nueva película de Tomb Raider. Si no la habéis visto, os recomiendo que veáis esa portada porque es un poco de risa. Por el tema del cuello. ¿Y cosas malas? Pues no sé. Quizás que los porteros, cuando estás muy cerca, no son del todo muy buenos. Es la primera sensación, ¿eh? Luego ibas jugando, paran más o lo que sea. Pero vamos, que no da la sensación de que paren demasiado bien. O vienen, con todas las ayudas, se disparan, se caen siempre muy cerca de los palos, y caen siempre abajo. Podría otra cosa, no sé. Y... nada. El juego está bien. Pues eso. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Podéis suscribiros al canal. Y si tenéis cualquier duda, pues la puedo comentar por aquí, porque jugaré más partidos y todo eso. Y si queréis que haga un modo carrera o algo así, aunque aquí no está el modo Hunter. Es una de las desgracias que tiene el juego en Switch. Está el modo carrera, por así decirlo, de Hunter. Es un chico que va haciendo ahí, va desarrollando su carrera deportiva y va subiendo de equipos y tal. Parece que está bastante bien, pero no. Switch no la han incluido. Así que eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, ¡Dale a like y suscribiros al canal! ¡Suscríbete al canal!